12 de la mañana, 40 minutos y nos tenemos que despedir. Pero antes, bueno, 39 dice la pantalla, 40 dice mi celular, por las dudas. Antes te tengo que dar un terrible consejo. Tenemos una gran novedad para contarles. Llegó al mercado el nuevo sifón de soda esencial. Un sifón que no tenés que devolver y es 100% reciclable. Una gran novedad, ¿no es verdad? Probá el nuevo sifón de soda esencial, esencial en tu vida. Allí tenemos las imágenes. Divino el sifón, ya todos los probamos y es riquísimo. Y hasta aquí la mañana del 11, mis queridos amigos. Muchísimas gracias a todos por estar allí del otro lado. Y muchas gracias a todos los compañeros del canal por hacer posible la mañana del 11. Hasta mañana nos reencontramos en el noticiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!